bienvenidos a mi canal yo soy el maestro de casino si les gusta mi contenido por favor suscríbanse también le pueden hacer clic a la campana para activar las notificaciones este vídeo va a ser todas las mega puestas de noviembre 2023 y pues noviembre es el mes de mi cumpleaños significa que el casino siempre me da unos premios enormes por mi cumpleaños no es verdad hay que ver las funciones vamos hay que ver esas funciones y poner el blackjack en grande 14800 que queremos apostar a los 4000 si ponemos 100 en cada uno cuánto es 600 el booster a este y ya está 4800 vamos roco vamos vamos tiene un 6 tenemos 10 tenemos 20 y tiene 6 nos plantamos qué bonita mano qué bonita mano qué bonita mano no me importan las malas vibras de un davy porque mi mano es genial y las buenas vibras del vinquito vencen todas las malas vibras que me pueda enviar un tal davy a escanoro ven que no son bots ven que no son bots ahí está el escanoro para que vean que no son bots para que vean que no hay bots existe el escanoro existe o no existe el escanoro y que la vaquitas no paguen 1 20 mil 14 y se pasa y se pasa y el pastor no paga 600 8600 8600 de esa bella mano 8600 que padre que padre ahora hay que comprar la función de la vaquitas la vida es bella la bella es vida todo lo bueno viene cuando te quita la barbita creo si están muy barbones quítense esa barbita de vez en cuando y van a ver que todo lo bello va a venir es lo que no pagó todo mil mil ahí beaming wild mucho comodín mucho comodín mucho comodín big win big win tal vez no bailan unas tres vacas pero no creo que se va a hacer todo el vaquero está bueno está bueno no está feo no está feo no me voy a quejar pero no son 12 mil pesos ni son seis mil dos mil trescientos nada más vamos vamos major upgrade beaming wild ahí está super bien super bien tres mil oecientos tres mil oecientos ya son siete mil ya son siete mil pesitos big win big win vaquitas 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 baila vinkito vaquitas vaquitas no es que el vinkito no puede bailar con sus piernas el vinkito solo baila con sus manitas porque está confiado que tiene sus piernitas en el piso si le subo sus piernitas se va a desesperar y eso es un poquito cruel a ver qué pasa a ver qué pasa vamos vinkito pura suerte y buena vibra ah oh error 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 un error es lo que va a pasar a ver ah open ah es que es que tenían que estar en inglés es que en inglés te paga más porque ya es ya gringo y ya dice win up to one million pesos choose your bonus ya no es en español y pues nos va a pagar más solo por eso vamos bye esta es mi cuenta personal vamos vinkito que no sale que no sale el 10 creo que la Cleo y el pajarito si cuentan la Cleo y el pajarito si cuentan también pero solo son dos que no es tanto no es tanto estamos las 5 Cleos los 5 Jonathan cazadores 2 Cleos 2 Cleos 4 4 Qs está bien big win super win el mega win si necesitamos varios mega wins de como 3 mil 4 mil 5 mil pesitos cada uno 3 mil 500 está bien está bien ahí va la Cleo no paga mucho solo big win super win 700 está bien está bien ya tenemos como un cuarto 4 4 iguales del 10 big win big win no es la gran cosa no es la gran cosa 5 iguales 5 iguales big win big win super win mega win 2 mil 2 mil pesitos ya ya no es el premio más feo ya no es el premio más feo ya vamos por el el feo el premio feo ahorita es necesitamos otros 7500 para que no sea el premio feo para que ya sea algo bueno pero necesitamos lo máximo la victoria máxima a 3 perritos nos salieron 3 perritos es uno de los símbolos más grandes solo tenemos por uno que no es lo mejor pero 3 perritos iguales bueno big win big win 600 por uno solo 2 cleos nos quedan 3 giros nos quedan 3 giros uno de esos giros puede ser de 15 mil pesos uno de esos giros de hecho puede ser de 100 mil pesos vamos 5 cleos 5 jonathans ya tiene por 2 nos salen los símbolos altos bueno por 2 es por 2 no está tan mal super win super win mil pesitos no no es que aún no va a faltar otros 3 mil para que tan solo sea el premio normal el normalito 100 pesitos y 100 pesitos y ya 12 mil 750 pues no perdimos mucho yo he perdido mucho más en mega apuestas más pequeñas que esta y pues no perdimos mucho no perdimos mucho vamos a iniciar con el luchador porque es la función chiquita vamos puras buenas vibras buenas vibras todos ahí viene la mega apuesta más zanahoria para el vinquito más zanahoria no es tan mega esta primera es la menos mega de las dos vamos vamos otro otro el último los ah 4 bueno 4 está muy bien nos va a dar por 3 con por 3 si podemos ganar algo bien algo bien algo bien vamos doble luchado doble luchador ahí viene lucha ahí viene lucha mucha lucha doble doble ahí el inicio el inicio ah bueno no me gusta donde están pero puede ser bueno solo tres iguales solo tres iguales vamos luchador 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 otro 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 doble lucha vamos al inicio al inicio ah porque se pone ahí el 10 10 5 iguales del 10 no es el símbolo más grande y más bello de toda la existencia pero ya con eso ya con eso no es una función fea ya no es una función fea del luchador creo que esto no va a aportar un poquito si el luchador salo a favor si es que el luchador se merece mega apuestas si me dejara yo le compraría todos los 10 mil pesos al luchador todos los 10 mil ahí va 4 mil el puro 10 el puro 10 4 mil 800 del puro 10 ni fue la tequilita ni fue que más hay solo un luchador que tal chilito la guitarra vamos luchador ya sé el luchador es el mejor se merece se merece unas mega funciones que no le podemos dar que no es posible comprar más mega pero se las merece se las merece 5 mil pesos del luchador una función de 2 mil 100 ya no pagó 5 mil pesitos a ver para que no sea el premio feo solo necesitamos que las vaquitas nos paguen 2 mil 2 mil pesitos más de las vaquitas para que sea el premio bello y más bonito necesitamos otros 9 mil pesos 9 mil pesos de las vaquitas algo fácil que pueden hacer fácil una función de 8 mil de las vaquitas tiradas de 100 de las vaquitas ese hiper premio del luchador si señor el señor muy bueno muy bueno hasta nos salió el rey misterio el rey misterio junior el tío de rey misterio y el perro del rey misterio todos en una tirada por eso ganamos 5 mil fue lo mejor vaquitas vaquitas pueden ser mucho mucho mejor pero vamos vamos vinkito toda la suerte de las vaquitas toda la suerte vamos pura vaquitas puro puro comodín con por 10 puro eliminar los símbolos pequeños ahí viene un poquito major upgrade nada conecto ah si si algo conecto no fue lo máximo vamos minor destruction este es el mejor ese es el mejor vamos ay no conecto no pues no ganamos nada de las vaquitas minor destruction es bueno es bueno muy bueno muy bueno 3 mil pesitos otros mil otros mil big win big win ya son 5 mil baila la vaquita baila la vaquita mega win mega win mega win mega win ahí vamos otro igual otro girito igual minor destruction el minor destruction el minor destruction pingming wild está bien en medio que caiga en medio ahora minor destruction minor destruction fue mejor el luchador fue mejor el luchador aunque nos pagó un poquito más las vaquitas fue mejor el luchador nos costó mucho menos como un cuarto de lo que nos costó las vaquitas y nos pagó casi igual a los perritos los perritos son los favoritos a ver si nos pagan el mejor premio vamos a comprar la de 3200 3200 3200 si si yo confío que nos pueden pagar bien con 3200 pero no tengo como tanta confianza como para meterles más de eso hoy a ver cómo nos va bingito pura suerte gordito suerte amigos suerte amigos pura buenas vibras buenas vibras para los perritos buenas vibras para la manita de blackjack 7 tiraditas 7 tiraditas 7 tiraditas comodín de x3 está bien la posición no es la mejor pero es un x3 ahí va una manita necesitamos dos más más comodín más comodín más manitas manita nos falta sólo una pero no tenemos nada no pues nada no por eso ni le quería meter más ah mira si nos dejaron nuestro lugar de todos modos si nos votaron de la mesa pero nos dejaron nuestro lugar de todos modos y pues aquí vamos a apostar ole que ole que nos vaya bien ole que nos vaya bien bien quito y se pasó se pasó señales de que va a ser una excelente genial mano excelente y genial de toda la vida es el top 3 creo que metimos demasiado si 3800 es lo mismo es lo mismo 3800 que 3200 un 17 y que feo tiene un 2 pues lo plantamos 22 21 no yo no quiero nada venguito cuídense mucho amigos hasta luego y buena suerte adiós Adiós.